Esta propuesta es parte de una muestra que se presentó en el año 2013 en la Casa de la Cultura y que hoy lo que pudimos hacer es traer parte de esa muestra, que en ese momento fue de 17 trabajos. Trajimos algunos trabajos y un trabajo más que fue presentado en el marco de una muestra colectiva de un salón que fue en el año 2013 también en la Casa de la Cultura. ¿Y cuál es el tema o el concepto que atraviesa esta muestra? Bueno, la muestra de alguna manera se denomina Deconstruyendo y tiene que ver con algunos conceptos que transversalizan la vida de las personas, digamos. Refieren a esas etapas de la vida en que uno se reconstruye, se reestructura, reaprende y que tiene que ver básicamente con etapas de crisis y de reconstrucción. Y bueno, esos son los conceptos centrales que atraviesan estos trabajos, digamos. ¿Y a través de qué técnicas? Bueno, la técnica es una técnica mixta que implica el uso de acrílico y de tinta indeleble. Estos trabajos son parte de esta muestra, como te decía, y son casi todos del año 2012, 2011, 2013, 2014. Y actualmente estoy trabajando también combinando esta técnica mixta más el uso del collage. Hoy inaugura esta muestra, ¿hasta cuándo se podrá disfrutar y visitar aquí en la sala? Estimo que hasta fin de octubre la muestra se denmarque en el programa cultural de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas. Liliana de Piccoli fue quien me convocó de alguna manera a participar. Entonces, desde ese lugar agradecerle al programa y a Liliana por su convocatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!